Música 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 Viendo en un parque y empiezo a soñar Mi sueño con viajes a un mundo muy rápido Pero lo que es que la tinta se suelta Y no se dedica tan solo a robar Hasta que me llega un olor singular Aquel que golpea mi espalda y tu voz Los hombres de ahí lo leí, traí Roba mi reloj y dinero y te dan Comprender mi común, mi cuerpo Hay que enseñarles tu vero a respetar Roba mi reloj y te dan Un cover ahí, El Guato, Música Nacional Querían weisomón Hasta que los vean todos aquí, tiramos weisomón Vamos a tirar una que no es punk, pero madre Es una canción que matiza ahí, se llama Zombie Más ahí para que maticen un rato y después tiramos weisomón Hasta que cuando llegan aquí todos tiramos weisomón Ustedes me ayudan a cantarla ¡Gracias! 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 Bueno, con esto nos vamos porque ya no vemos nada! Se llama Weisomón, pero saben... Antes de tocarla, ma, agradecerles a los ma, ahí, el grupo de teatro, el Ramalazo, aquellos ma que están allá. Con eso, ma, vamos a hacer un video, ma, de Weisomón, así que, ma, esperenlo, ma, Grupo Ramalazo, La Palmera Búsquenlo en YouTube, estos son buenísimos La Palmera Los amigos de Paco Esperen el video Por cierto Próximamente No tenemos fecha, pero viene un festival de punk y ska Para San Carlos Con cadáver De San José Entonces bueno, viene Weissomón A ver, si los que se la saben más nos ayudan Entonces Paco es el director Weissomón Se escapa en el colegio Un muestro con vestido Un pelo aplastado Tiene que ir en el oído Se ponen a la moda Se apuntan la camisa Y juegan de mando El Estado tiene que ir a amistad Le faltaba su estima Ocupan ejercicio Para tener un cuerpo Asentado por su amigo Escogen mal asustas Es para sin gobierno Y buscan un empleo Con un baño de colegio No, que es lo que estamos pretendiendo La juventud se está perdiendo No, la autoridad está venciendo Hagamos bien este gobierno No, que es lo que estamos pretendiendo La juventud se está perdiendo No, la autoridad está venciendo Hagamos bien este gobierno La música La música que escuchan Les daña el cerebro No pueden ni usar No, que es lo que estamos pretendiendo La juventud se está perdiendo No, la autoridad está venciendo Hagamos bien este gobierno Ey, 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 ey No, que es lo que estamos pretendiendo La juventud se está perdiendo, no La autoridad está venciendo Háganos ni en este gobierno, no ¿Qué es lo que estamos pretendiendo? La juventud se está perdiendo, no La autoridad está venciendo ¡Háganos ni en este gobierno! La autoridad está venciendo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!